En San José de Chimbo se mantiene la tradición de elaborar los pesebres navideños. Llegamos al Parque Central y en la esquina donde habita la familia García Saltos, encontramos un nacimiento gigante que desde 1970 se viene exhibiendo. Yo inicié con la elaboración del pesebre o nacimiento hace 47 años. Con mi primer aguinaldo que fue de 280 azucres, adquirí los personajes en 120. No compré los grandes porque me quedaba sin dinero. Entonces de ahí empecé a comprar casitas, los tradicionales borrelitos, los pastores y de ahí he ido incrementando año a año hasta tener como lo tengo hasta hoy. Figuras, personajes, animalitos, juguetes y otros elementos dan vida a esta representación que recuerda el nacimiento del niño Jesús. Mi nacimiento en primer lugar, los personajes del nacimiento como es justo. El pesebre, tengo al lado, tengo los animalitos con sus respectivos pastores. Al otro lado más o menos las casitas de Belén con los reyes magos, unos en camello y otros ya llegando a adorar al niño. Y así, tengo pequeñitos detalles que son muy bonitos y esa es mi tradición. Y espero que siga pues mi sobrino, la chica que vive conmigo, que quiera este, esta devoción. Desde los primeros días del mes de diciembre, doña Liliana García empieza el armaje minucioso del pesebre que lo conserva hasta la segunda semana de enero de todos los años. Más o menos una semana, pero de todos los días, porque si a usted le falta una piedrita, ya no puede continuar, tiene que esperar. Un ocho días, pero bien trabajados, con ayuda desde luego, especialmente la parte de arriba, los decorados, que ya no estoy en el tiempo de subirme, ¿no? Entonces eso me da un reglamento. ¿Se puede conocer qué días del mes, o sea, desde qué tiempo esto se empieza? Los primeros días de diciembre, porque a lo menos este año nuestro párroco Pablo Suárez vino, llegó a todos los nacimientos a bendecir. Yo más o menos le desarmo a partir del 10 de enero, porque la misita este año está programada con mis vecinas para el 9 de enero. Entonces ahí sí ya se comienza nuevamente a guardar, que es una tarea tal vez más difícil que el armar. La Navidad es una etapa para revivir el amor, la amistad y la generosidad en Chimbo. Aún se conserva la tradición católica que perdura por siempre. En esta Navidad, pues, llegue el mensaje de paz y amor para ustedes y por intermedio al señor alcalde Ramses Torres, que ha tenido esta feliz iniciativa. Que siga adelante, que Dios le bendiga. Y lo mismo a ustedes que están haciendo esto, que es aumentar, promulgar la fe. Con cámaras de Alex Fernando Vega, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal. ¡Gracias!